¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y hoy vamos a hacer un diseño súper especial con plantillas que son súper chéveres. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para hoy vamos a usar la plantilla azul, la dorada y la rosada. Vamos a hacer una mezcla entre todas. Tengo mi base blanca y voy a utilizar varios de estos diseños, voy a mezclarlos. Simplemente voy a poner una de ellas en todo el centro de mi uña. Presiono un poco, es importante que presionemos para que no se nos vaya a pasar esmalte por debajo. Otro truco muy especial es que la base, o en este caso el blanco, debe estar completamente seco porque si está un poquito fresco, es posible que al momento de levantar la plantilla sí se arruine mi diseño. Ahora, sobre una espumita vamos a aplicar dos tonos y de manera vertical vamos a aplicar este color encima. Lo que va a hacer es que una de las capas o una de las partes de la uña va a ser rosada y la otra azul. Y en el medio va a quedar como una especie de mezcla de los dos. Hacemos lo mismo en todas nuestras uñas, aprovechando que la plantilla la pusimos de manera vertical. La retiramos rápidamente y listo, este fue nuestro diseño súper sencillo. Vamos a hacer obviamente la limpieza porque haciendo el degradé generalmente hacemos un desastre en nuestras cutículas. Así que bueno, esto nos ayuda muchísimo. Yo en este caso usé el My Sweet Pillow. Para finalizar este diseño decidí aplicar un matificador porque me gusta el efecto que da sobre los colores pasteles. Así que fue perfecto. Este es el resultado, espero les haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios y vean lo fácil que es usar las plantillas para decoración de uñas H la cocedora. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!